¡Ni en peo! ¡Ni en peo! ¡Mama! ¡Ah, sí! ¡O que pasame la campera! ¡Sí, pasame la campera! ¡Y! ¡Ponere! ¡Ponere! ¡Achí! ¡Maldita cosa! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma mismo! ¡Mama! ¡Marca error! ¡Eh! ¡Marca error! ¡Y Guayatá! ¡Esta es un gus! ¡Guayatá! ¡Ah, y bien, es Guayatá! ¡Dacá! ¡Ce es un gus! ¡Un gus! ¡Un oiseo! ¡ Si, un oiseo! ¡Un gus! ¡Ca te significa que noix! ¡Noix! 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 Un noix. Un noix andain. Un noix andain. Guayeta o noix? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.